Está grabando, déle a hacer. Chucho, chítate de este lado. Chucho, yo controlo aquí atrás. Dale, dale, yo lo enderezo aquí atrás. Lo bacano que todo esto está grabado. No, no, coge para este lado. Aquí hay uno, estamos profundos aquí Chico, si te caes aquí este bogazo Dale, tuve, tuve, tuve Eso es lo que te estoy diciendo Dale el acero ahora No, no, no puede Hay que darle de que más allá Oh, vuela Aquí está el buckle y el acero Espera No es esto No es esto, no es esto Ahorita, ahorita Denle en duro, denle en duro, empujelo Empujelo, empujelo, sáquelo del medio No, yo Ahorita Llévenselo todito No, es que ellos no le dan No, 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 le estamos dando Oye, que tú vas a terminar la piedra, papá ¿Cómo te frego así? Denle, denle, lléveselo, lléveselo Empujelo, empujelo Dale, dale de allá, dale ¿Estás seguro? Porque yo lo volteo de un solo Mira Yo lo doy uno solo Frenen, frenen, frenen y nos le vamos por la derecha Ahora, dele, dele, dele Ahí Ahí Dale, dale, dale No, dale, dale, yo le estoy dando, dale, no, está bien, está bien, está bien, está bien, dale Ahora sí Ahora sí, nos fuimos para allá Dale, le hace Dale, le hace, dale, le hace, carajo Dale Pa' aquel lado, pa' aquel lado, pa' aquel lado Pa' allá, pa' allá, pa' allá Pa' allá Dale, dale, dale Sigan, sigan así, que yo lo enderezo ahora No, Marco, yo lo enderezo Dale, le hace, le hace Dale, le hace No, no, Marco, yo lo enderezo Para no voltearlo entero Una piedra ahí, una piedra ahí Miércoles, chucha Ahora, pa' que eso se puso bueno Ey, nos pasaron, ey, ¿qué es lo que pasa? Dele, dele Estamos a una piedra ¡Eh! Vamos a alcanzar esta gente, señores Dale, dale, dale Chucho no está dando duro Chucho no está dando duro ¡Woohoo! You can hide ¡Eh! Dale, Marco, chucho Que es más pa' la orilla Es más pa' la orilla ¡Para la izquierda, eh! Dale así, chucho, pa' atrás Dale, chucho, dale Ahí, dale pa'lante ahora ¡Woohoo! 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 ¡Vamos allá! ¡The wrong way! The other way ¡Woohoo! 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 Ey, nos tenemos que ir al diablo ¡Woohoo! ¡Dájenme a subir los pies ya! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Le pasamos, le pasamos! ¡Le pasamos como unos hombres! ¡No están pasando diales! ¡No están pasando! Yo lo enderezo, sigan, yo lo enderezo, él es el Dale, exacto, Chucho es para abajo, eso es chusto, mira, Gary, con eso lo puedes cortar, tiralo, tiralo, tíralo, eh, el chinito no está atacándole a él, pero eh, oye, 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 ok, vamos a hacer por la orilla del lado izquierdo, que hay que frenar, sigan, sigan pa'lante, vamos a chocar él, ¡Ay! No, no lo enderece así, Marco, yo lo enderezo. Dale, Marco, dale, Marco. Señora, metro, otra cosa. Cuando ustedes ponen la vaina así, el doble. Cuando ustedes ponen para abajo, coge velocidad. ¡Eh! 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 Ya, se va a caer uno, se va a caer uno. ¡Gracias! 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 ¡No, eso no! ¡Gracias! ¡Vamos a cruzar ya todito! ¡Vamos a ver si tenemos fuerza! ¡Vamos a alcanzar! ¡No, ya! ¡Es que yo! ¡Jajaja! ¡No, tienes que ir a la coñuela como se baña! ¡Vale, pañala! ¡Vale, pañala! ¡Vale, pañala! ¡Gracias, ven! ¡Vale, llegaste, eh! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, no, para el otro lado. Gary, te van a dar una pesca si esta muy cerca. Delen, vamos, vamos. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué sexy. Yeah, yeah, come on, come on. Baby, esa leche, mamá. Vamos a echar molleros aquí. Ya tengo la chensa, estamos adelante. Ya, vamos allá, que si no... Está grabando todavía el acero. ¡Eh! 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 ¡Calla! ¡Calla así! Son de 12 a 13. ¡Ahí, hijo! ¡Con el trabajo! ¡Jajaja! 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 No señores, vamos a ganar esto. Vamos a darle como un... ¡Jajaja! No, no, esa gente me tiran una bomba después de una vaina. ¡Jajaja! 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 No, pero ustedes... Yo no voy a paliar al día. ¡Jajaja! No, 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 dale... No, no, dale... Nvreme... In�i... ¡Ey! ¡Poof! ¡Poof! Wadda, Wadda, Wadda! V***** ¡Poof! ¡Poof! V***** ¿Poof... ¡Poof? ¡Poof! ¡Jajaja! ¡Poop! No va a pasar todo el mundo va... ¡Poof! ¡Poof! My God damn. ¡Vamos! Vamos, vamos. Quiero ir primero. Vamos allá. Ve la agua, chicos. ¡Cóltame, vamos! Yo lo enderezo, es que Marco le esta dando al revés, Marco no dale normal, dale normal. Marco si, dale normal, mira nos pasan estos blancos, pero para abajo Marco, no de lado. Marco, viste la paleta, viste la paleta, viste la paleta, viste la paleta. Nada, subiendo agua, subiendo. ¡Guy empuja! ¡Guy empuja! ¡Woo! ¡Ay, ay! ¡Nice! ¡Enderace el bote! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Let's go backwards. We gotta stop, we gotta stop, we gotta stop, we gotta stop, we gotta stop. We gotta stop, we gotta stop in the water. Oh, we got a free ride right here. No, 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 dale, 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 dale. Ya yo tengo el truquito, yo lo manejo. No, dale, 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 dale. Señores, estamos, no hemos llegado al primer lugar. Es que Gary... Yo lo enderezo, dame así al normal. Ahí, para entrar para la piedra. Marco, mete el paro. Para dentro, así, mira, así. Mira, 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 mira. Mira este maldito lo que hicimos, así, mira, mira. Mete el paro, para adelante. Ya, ya, yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo lo saco ahora a ustedes. Mira, nos vamos a quedar aquí. Mira, mira, mira un chatón ahí. Mira, mira un ojo. Bien, ya. No, está bien, está bien. Sigue así, porque mire, sigue así. Ustedes son húngaros. Los fuimos, nos fuimos. Nos están relajando, señores. Esa falta de respeto. Chucho, enséñale que tú eres gringo. Es que tú agarrando el palo así. Creen que tú eres pájaro. Mira, mira. Pero si nadie le está dando, ¿cómo no nos vamos a virar? Oye. ¿Te miraste, Marcos? ¿Te miraste? ¿Te miraste? ¿Te miraste? ¿Te ha mirado? Me van a hacer quejonar ya. Vamos a darle. Dale, dale. Mira, mira. Lo voy a enderezar. Lo voy a enderezar. Ahí le tiene que dar. Vamos ahora. Vamos ahora. Sin parar. Toda la noche. Chucho. Agarra el palo arriba. Así. Yo lo enderezo, yo lo enderezo. Yo lo enderezo. Denle a ustedes. Yo lo enderezo. Si los de atrás corren bien, díganselo en inglés ahora. Ahí. 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 El que se quiera bañar, aquí adentro. Ahí. 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 ¿Cómo que no le salvan para allá? Ahí. 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 Dele Gary, Gary, dale. Yo lo enderezo. Yo lo enderezo, dale. Está bien, está bien, está bien. No, 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 mira, se está enderezando, se está enderezando, déjale. No, pero no han podido los cuatro, dale, juntos. No, 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 no. Lo enderezo, lo voy a enderezar. Lo voy a enderezar, lo voy a enderezar, lo voy a enderezar, lo voy a enderezar. Pero dele los cuatro a la misma vez, porque eso es lo que pasa. Dale, dele. 1, 2, 3, let's go. Dele, dele, dele. Un momento de esta gente, let's go. Un trato, un trato. ¡Gracias! Mira, ahí van, ahí van. Es que ustedes no le dan la misma vez, ustedes tienen ATT. Los cuatro, se pueden concentrar. Lo pueden regresar, lo pueden regresar, lo pueden regresar. Hay que ir para allá, mira.